8 de octubre, ¡Viva el Che Guevara! Un día como hoy, estaba el Che en la quebrada del boyudo, con su ametralladora y su grito, y su dignidad, y su decoro, como dijo también José Martín, él recogió el decoro de muchos hombres, de muchas mujeres, de este mundo, tratando, murió el Che en su ley, tratando de llevar a la práctica aquella de crear un Vietnam, dos Vietnames, tres Vietnames en América Latina. O como cantó el Palí Primera, le canta el Che Guevara, Comandante, Che, te mataron, pero en nosotros dejaron, para siempre en tu memoria, plasmadas muertes de gloria. ¡Viva el Che Guevara! ¡Se hagan el Che Guevara! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!